NO SE HABÍA VISTO, MARÍA, PERO HABLAMOS DE REGUETÓN, UNO ES TALI Y EL OTRO QUIÉN. OK, POR ESO TE PREGUNTAS. TALI Y MESIÁN, TALI Y MESIÁN. ¿CUÁL ES TALI? YO SOY TALI EL MORANITO, ES EL PAPI CHULO DE LAS MUJERES. ¿Y QUÉ TÚ TIENES QUE ERES TAN PAPI CHULO, PAPI? A VER, LOS OJOS. A VER, A MÍ NO ME MIRE, LA PICARDÍA VA PARA ALLÁ. A VER, CHICAS, DE VERDAD ES PÍCARO. PERO ES QUE EL TE ESTABA MIRANDO A TI. AH, ¿TEA MIRANDO A MÍ? SÍ, CLARO. NO, YO LE QUIERO QUE MIRES SABES QUÉ. QUE SEA CHAYÁN. ARTÍN O ARTÍNES, NO SE PUEDE. ARTÍNES ESTÁN EN MEDIO. SIGUE, ESTÁN MIRANDO A MÁS. POR ESO NO TE PREGUNTÓ. PONGA LA MÚSICA, POR FAVOR. NO, 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 NO. A VER, TE ESTABA HABLANDO DE ESTO EXACTAMENTE, Y ARTÍNES ES PRODUCTOR MÚSICA Y USTEDES SON CHICOS JÓVENES ARTISTAS. SE AVERIGUA QUIÉN TE ESTÁ DANDO LA PLATA CUANDO VAN A COLOMBIA O TE DICE AVERIGUA DE VERDAD SI SON NARCOTRAFICANTES O UNO PARA DECIR ENTONCES NO. NO, NO GENERALMENTE. UNO, O SEA, COMO LOS MÚSICOS MENOS TODAVÍA. EL PRODUCTOR TIENE QUE ESTAR METIDO EN ESE MUNDO DELICTIVO PARA CONOCER LOS APALLIDOS DE QUIÉNES CONTRARON. VAMOS A PREGUNTARLE A ELLOS, USTEDES AVERIGUEN ESO SI LE OFRECEN UN CONTRATO A UN MILLONARIO EN COLOMBIA. IRÍAN, USTEDES IRÍAN SABIENDO QUE ERAN NARCOTRAFICANTES. BUENO... A VER, QUÍTATE LOS LENTES PARA PODER DEJAR. NO, LURDE ES UN LETONERO. YO VOY A SERTE SINCERO, YO TE VOY A SER SINCERO. A VER. YO SI SUPIERA QUE ASÍ SUCESIVAMENTE QUE SE HACE EL DINERO Y PARA LIMPIARLO ME VAMOS A MÍ. ESO NO TIENE QUE VER CONMIGO. A MÍ ME MANDAN CUALQUER SHOW Y YO VOY A HACER SHOW. COMO ARTITA, PORQUE YO NI QUIERO SABER DE ESO. TAMBIÉN USARÍA PORQUE A LA ALTORA... SIENDO CUÁMPLICE SIN... SILENCIOUSAMENTE. UNA PREGUNTA, TODAS LAS PERSONAS SOBRE TODO EN LA MÚSICA NORTEÑA, EN LA MÚSICA MEXICANA, HAN APARECIDO TANTOS ARTISTAS MUERTOS. MUERTOS, LOS GRUPEROS. ¿TÚ QUÉ SABES DE ESE MUNDO? ¿EFECTIVAMENTE ESTAS PERSONAS ESTÁN LIGADAS CON EL NARCOTRAFICO? ¿O ES QUE LOS ASESINAN POR VENGANZA, PORQUE NO QUIEREN APARECER, PORQUE NO QUIEREN COLABORAR? NO TENGO IDEA, LA VERDAD NO. YO PENSARÍA QUE HAY DOS COSAS COMPLETAMENTE DISTINTAS. UNA COSA QUE SE LLAMA... UNA... ORGANIZACIONES DE NARCOTRAFICANTES, Y LA OTRA ES LAS ORGANIZACIONES DE VIOLENCIA NORMAL, QUE SON DOS COSAS COMPLETAMENTE DISTINTAS. NO SÉ, YO REALMENTE ME SIENTO COMO... OK, PERO YO LES DOY UN CONSEJO QUE... AUNQUE TÚ NO QUIERAS AVERIGUAR, SI TÚ ACEPTAS UNA OFERTA DE ALGUIEN QUE ESTÁ ENVICIANDO A MUCHOS NIÑOS QUE VAN A MORIR PRONTO, PUES TÚ TAMBIÉN ESTÁS TRATANDO DE INCITARLO, TRATA DE NO HACERLO. PUES DECIRLO. RÁPIDO, PORQUE ME VOY. MIRE, EL GOBIERNO... HAY MUCHOS SOLDADOS MURIÉNDOSE, Y LO QUE HACEN QUE TE PONEN IMAGEN DE OTRA COSA, TE HACEN CON SIETO Y DE LA ARTITA. ESO TÚ LE VAS A PONER LA CULPA A LA ARTITA, PORQUE EL GOBIERNO LE HACE PARA ENTRETENER A LA GENTE. VAMOS A OTROS PECADOS MORTALES, QUE NO PERCIAMOS A OTROS PECADOS MORTALES QUE SON IGUALMENTE DE MALOS. EXACTAMENTE, GRACIAS. TÚ SABES QUE TENEMOS AHORA LOS SIENTE PECADOS CAPITALES, GRACIAS LURDE. QUE ES LA NOVELA QUE VIENE A CONTINUACIÓN. USTED YA SI LA VIÓ AYER, HOY PODÍA HABER LLAMADO AL 305-556-3021, O ESCRIBIR A FACEBOOK.COM SLASH ARREBATADOS, O AMERICATE.COM SLASH ARREBATADOS. NOS DICE EL PECADO CAPITAL QUE VIÓ AYER, O EL DE HOY, LO DICE MAÑANA, Y LUEGO NOS CUENTA SU HISTORIA CON ESE PECADO CAPITAL. ¿Y QUÉ SE GANAN, MARÍA? DOS PASAJES PARA UN CRUCERO A LAS BAMAS. Y ASÍ CON TODO PAGUTO, DIVINO, DIVINO EL CRUCERO. ¿SAES CON QUÉ ME GUSTARÍA MIRAR ESE CRUCERO? ¿CON QUIÉN? ¿Y CON QUIÉN? YA, YA SÉ. CON CHAYAYAY, QUE ME CANTA, ME PIERDO CONTIGO. ¿ESE FUE QUE LE DICE EL BESO EN LA BOCA? SÍ. PAUSA Y VOLVEMOS CON ESO. ARREBATADOS Y SIETE PECADOS REGALAN UN CRUCERO POR SAN VALENTÍN. ANOTA EL PECADO DEL DÍA QUE SALDRÁ DURANTE LA NOVELA. LLAMA AL 10 Y 10. LA ERAverna QUIERE ESTAR CON MIO EN 2012. ELLA DICE QUIERE ESTAR CON MICHO TA LA MAÑANA. ELLA ME DICE H— UUUH— ACÁGO QUE DIGA H— UUH— AH… PARAGUAY, ¿A CUANTOS GUARES? PARAGUAY, Y DESPUÉS ESTAMOS PENSANDO EN IR A BOLIVIA, PORQUE LA CANCIÓN ALLÁ, ESTAMOS EN PERÚ, EN LOS CUADRENTAS PRINCIPALES. AHORA MIMITOS, LO QUE NO ESTÁN SOPORTANDO Y DÁNDONOS EL APOYO ES SURAMÉRICA. NO TE ESTÁN SOPORTANDO, ME ESTÁN SOPORTANDO. APOYANDO. PORQUE TE SOPORTAN, ESO NO ES PORQUE ME SOPORTAN. SON DOMINICANOS. OH, OH, PORQUE SON DOMINICANOS. NO, NO, NO. SOBRE QUE NOSOTROS TENEMOS EL TONO DE NOSOTROS TAMBIÉN, MUY FUENTE. ME ENCANTA, TENGO PARAGUILIA DOMINICANA. ES QUE MI MAMÁ BIEN SANTO DOMINGO. Y MI CUÑADO ES DOMINICANA Y MIS DOS SOBRINOS. EXACULAR. CHICOS, CUIDADO, LO ÚLICO QUE LE ACONSEJGO CUANDO SALGAN DE ESQUIRA, NO LE PASEN LO DE CALIMBA. TENGAN MUCHO, PIDAN ID, PIDAN ID, PIDAN ID. NOSOTROS TENGAMOS UN CONTRATO, LA COMPAÑÍA DE NOSOTROS NO HACE UN CONTRATO QUE DICE, Y TIENEN QUE FILMAR, PORQUE SI ELLAS QUIENES, DICEN... ¿TÚ BESARÍAS A UNA FAN? PERDÓN, AQUÍ SISPLOS ESTOY INTERRUMPIENDO, PERO ES QUE YO TENGO ID. ¿TÚ BESARÍAS A UNA FAN? SI TIENES LOS LABIOS LINDOS CON MUCHO GUSTO. ESO, SI TIENE DIENTES, SI TIENE DIENTES. ESO ES UN DISPARO. ESO ES UN DISPARO. ESO ES UN DISPARO. ¿TÚ BESARÍAS A CAROLINA? ES, CAROLINA, CLARO QUE SÍ. AH, AH. LA BESARÍAS, PERO SE BÉSALA? NO, MARÍA, A ELLA LE GUSTA EL MORENO, MARÍA. ESO DICEN, ESO DICEN. EL MORENO, LE GUSTA EL MORENITO. ESO SE LO DEJO A LA IMAGINACIÓN DE LA GENTE EN CASITA, NADA MÁS. OK, ANDREZ, UNA PREGUNTA Y ME TIENES QUE... MUY POQUITO TIEMPO PORQUE YA NO TENGO. EL DINERO, ¿QUÉ PASÓ? TODOS LOS MILLONES QUE GANASTE? EL DINERO, UNA PARTE TRATÉ DE QUEDARME CON ÉL, PERO DESPUÉS AL FINAL TUVE UN FORFITUD. ¿CUÁNTOS MILLONES DIERON? CUATRO MILLONES DE DOLARES DE FORFITUD. ES PENALIDAD DEL GOBIERNO AMERICANO. UNA MULTA. UY, BUEN PARTIDO, SEÑORITAS. NO, PERO YA NO TIENES MÁS, YA NO TIENES MÁS. ESTÁS DECLARANDO. ESTÁS DECLARANDO. PERO TÚ NO ESTABAS SALIENDO CON ADAMARI, SÍ O NO, DILLE VERDAD. ¿SI? ¡JA! ¡AY! EL CONCURSO, QUÉ PENA, PERO ES NADA MÁS PARA LAS PERSONAS DE MIAMI. ASÍ QUE PUERTO RICO Y NADA MAYOR, LES PROMETEMOS OTRO. Y PARA MAYORES DE EDAD, MARÍA. TÚ PRESENTAS A PAULITO ESPEGÉ. PAULITO ESPEGÉ EN CAFÉ CRISTAL EN TENDA EL 12 DE FEBRERO. 12 DE FEBRERO. NO TE ARREPENTISTE. EL NEGOCIO. SÍ. HASTA LOS QUE NADA, LOS DESPEDIMOS TOCAS. NO! TRADI website A SÍ. Wiearemos. ISIE. smell love love! Did you wish me true the success? i'll see divorced closer to me for a headhose. Gracias por ver el video.